Veníamos a un ritmo mucho más despacio de ingreso de cosas, pero era sabido que los últimos días iba a explotar esto y efectivamente así fue. Ya estamos, te diría, por encima del primer remate en cantidad y en calidad de cosas. Creo que también el primero la gente desconfiaba de la metodología, dado que hacía muchísimos años que no se hacía, y también desconfiaban de que venga gente. Y ambas cosas fueron por encima de las expectativas. Hubo muchísimas cosas para vender y hubo muchísima gente interesada en comprar. Y muy buenos precios. Así que eso generó el boca a boca de que para este remate la gente se animó y trajo elementos más valiosos, de mayor calidad, en mejor estado. Y lo que va a atraer muchísima gente más y gente interesada en todo eso. Y como decimos siempre, hay cosas para coleccionistas, hay cosas chucherías de adorno, y también hay muebles muy buenos y seguramente van a ser accesibles para aquel que lo necesita. Y cosas insólitas también hemos visto. La verdad, te diría que eso es algo distintivo de este remate. Aparecieron esas cosas que, de hecho, uno por esto del remate ha aprendido y se ha relacionado con personas del rubro. Y hoy en día con el tema de las redes sociales hay una cadena de personas que se van pasando dato a dato. Y te puedo asegurar que hay gente de Buenos Aires capaz de hacerse un viaje de Buenos Aires acá a buscar un producto que nosotros estamos publicitando o que, mejor dicho, tenemos a disposición. Eso lo he aprendido con esto. Si hay gente que es capaz de los coleccionistas, a ver, hay una bandera de un taxímetro, de un taxi porteño de la década aproximadamente del 60, que para uno que por ahí no lo conoce o no le da bolilla a ese tipo de cosas, no le da importancia. Pero son elementos muy, muy buscados por los coleccionistas y como eso, muchas otras cosas más. Y hay cosas que uno no dimensiona. Creo que ni al rematador dimensiona el valor real que puede tener determinados elementos para determinada gente. Bien, Nelson Lázaro está sorprendido del mercado que él no lo tenía registrado en su cabeza porque él siempre trabajó más que nada en Bahía Blanca, en Coronel Suárez y en algunas otras localidades. Y dice, John Tonkin, la verdad, si no hubiera sido por ustedes la italiana, no ingresaba y no me imaginé que iba a haber esta respuesta. Lo que se nota mucho, y yo escucho a ustedes que tienen la experiencia de acá, que tiene mucho que ver la cantidad de años en las cuales no hubo remates. Eso aumentó la expectativa y mucha gente tenía ganas de venir a esto del remate. Bueno, y mucha gente que también tiene arrumbadas cosas en la casa y que de golpe a otra gente le sirve y la puede adquirir a un precio medianamente razonable. Bien, esto yo creo que en los tiempos que corren es muy útil, siempre lo decimos, ¿no? Es muy útil porque hay cosas que la gente no le da utilidad y para otras personas no es que les interesa, le es necesario. Ese cochecito de bebé que ya lo dejamos de usar porque el nene tiene 6 o 7 años y quedó en perfecto estado porque no lo había usado mucho, es necesario para una familia que quizás no puede económicamente accederlo nuevo. Entonces, realmente tiene hasta un costado, te digo, solidario la movida porque le permite a personas acceder a cosas que en otras circunstancias se les sería complicado. Bueno, vamos a recordar horarios porque es importante tanto para la gente que quiere venir simplemente a ver como a qué hay que comprar. Bien, en el día de hoy vamos a estar recibiendo cosas hasta las 4 de la tarde. Eso no quita que por ahí, por una cuestión de fuerza mayor, alguna persona no llegue a las 4 y venga una hora después, no hay problema porque nosotros vamos a estar trabajando acá en la puesta a punto para mañana. Y mañana vamos a estar abriendo las puertas a las 9 y media, 10 de la mañana, te diría 10 de la mañana, nosotros vamos a estar desde temprano, pero vamos a abrir las puertas a las 10 de la mañana, para que de 10 a 13 la gente pueda recorrer y ver la totalidad de los lotes para ver qué es lo que hay disponible. De todas maneras, para aquellas personas que no son de Torkins, los invitamos a que nos busquen en Facebook como Italia Nostra, entre paréntesis Sociedad Italiana de Torkins, donde ahí día a día, te diría hasta 2 o 3 veces por día, estamos cargando fotos de todos los lotes disponibles. De esa manera van a tener la posibilidad de, sin tener que venir acá, de ver cuáles son los lotes disponibles y mañana directamente venir al remate. ¿A partir de qué hora del remate? El remate, la idea es arrancar a partir de las 13 horas, lo que sí invitamos a todos los que quieran venir, un rato antes del mediodía porque va a haber empanadas, y va a haber choripanes, pasteles también para el que quiera comer algo dulce, también a beneficio de una cantina, a beneficio de la sociedad italiana, así que también va a haber para comer y comer una empanada mientras vamos mirando todas estas cosas lindas, insólitas y valiosas. Con todo lo que estamos viendo, el éxito está asegurado. Sí, sí, la verdad que sí, veremos el factor climático, hoy dan lluvia, realmente que llueva todo lo que tenga que llover, porque en este caso es mucho más necesario que el hecho de que el día esté feo, total todo bajo techo acá en la italiana, obviamente deseamos con el alma y el corazón que llueva, pero mañana ya te digo, estamos con muy buena expectativa con la experiencia del otro remate.